Lista. Sin más que decir, vamos a ingresar a nuestro showroom para conocer nuestros modelos. Hola Jimena y buenos días a todos nuestros seguidores del fanpage de Wigo. El día de hoy estamos en nuestra tienda Chevrolet Wigo, ubicado en la avenida Paseo de la República 2249. Mi nombre es Julio Carrillo, soy jefe de ventas y primero que nada los invito a visitar nuestra tienda. Estamos a 5 minutos del Centro Financiero de Lima, con una muy buena ubicación y sobre todo con toda la gama de productos Chevrolet para que puedan venir acá y cotizar y probar su próxima unidad a comprar. No solo tenemos lo que es vehículos, sino también tenemos lo que es toda la evaluación para el crédito vehicular, para que usted pueda financiar su crédito con nosotros. Ver también las opciones de asegurar su vehículo al ser una compra tan importante, tiene que ir con seguro. Y por supuesto, accesorizar y todos los temas de post-venta nos encuentran en un solo lugar en nuestra tienda Chevrolet Wigo, acá en la Victoria. A continuación, nos voy a derivar con un asesor que les va a explicar un poco más de nuestros modelos para que puedan hacer todas las consultas a través de este live y poder elegir el vehículo de su preferencia. Es verdad, además acá contamos con diversos modelos, o sea, para todo, para todo tipo de clientes. Sí, este mes contamos con una serie de bonos en cuanto a la marca. Estamos con varios productos en cuanto a SUVs, sedanes, todos hechos a la medida de nuestros clientes. Para eso les paso con uno de nuestros especialistas en ventas, que es Francisco Castillo, que les explicará un poco más de cada uno de nuestros productos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Buenos días. Hola, Frank. Les saludo a Francisco Castillo, ejecutivo vente de Chevrolet Wigo Motor. En esta ocasión vamos a presentar la camioneta que tenemos en lanzamiento, la Colorado. Excelente. La Colorado Z71 4x4, automática, que es la nueva versión de la camioneta que hemos lanzado nosotros con las llantas AT. Es súper alta, ¿no? Sí, la nueva versión de la camioneta, ya viene con el robot de Cine para poder ver cómo se llama. Ya tiene todo diseñado para trabajo, los estribos, ¿correcto? Viene con tapiz, tacto, cuero, timón forrado de cuero, ¿correcto? Excelente. Viene con control de crucero, control de volumen, cambia de retroceso. Frank, vamos a conocer primero la parte exterior de nuestro modelo. ¿Me repites? La Colorado Z71 4x4, automática. Es una novedad, además. Es un lanzamiento que hemos tenido nosotros de General Motor, a la cual viene diseñada, es una camioneta para ciudad, para campo, para trabajo, sin ningún problema. Automática, secuencial. Es una máquina, en verdad. Súper imponente, me encanta este... La parte de la parrilla, la nueva parrilla, cómo se ve, elegante, fuerte, se ve una camioneta impresionante, ¿no? Viene con todos los fendios a los costados, original, de la marca Chevrolet. Viene con los pisos, con los estribos laterales, originales. ¿No? Con los... ¡Guau! Es un súper detalle. Sí. Ya están empezando a llamar los clientes de... Sí, ya estamos empezando ya. Francisco ingresa al LED y ya, ya empiezan las llamadas. Y empiezan a llamar los clientes. Y ahí viene con el cobertor de tolva marítima, ¿no? ¿Qué sí? Yo tengo una pregunta, ¿por qué es medio brilloso? ¿Tiene algún tipo de cera o...? Lo que pasa es que es un cobertor de tolva marítima, ¿para qué? Para que no pueda pasar la lluvia, no pueda pasar nada, se protege, ¿no? Protege la mercadería que puedas llevar. Tiene una capacidad de carga impresionante esta camioneta. Ahora, lo bueno de esta camioneta es el sensor, viene con cámara de retroceso, original de la misma planta. Y nuestro amigo Herman nos pregunta, lo más importante, aparte de la monstruosidad que vemos aquí, ¿cuál es el precio de nuestra Colorado? Es un súper precio de lanzamiento. Su precio de lista está costando 38,990. Tenemos un bono especial de 2.000 dólares a 36.990. ¿Te imaginas, Jimena? 2.000 dólares más. Financiamiento, tenemos convenio con Santander, con Continental, con Banbif, con BCP. ¿Y este bono de descuento con qué banco es? Bueno, el bono de descuento lo estamos dando ahorita por contado, por financiamiento con Santander, con BCP, o con Banbif, o con el financiamiento que la cual tenga el cliente, ¿no? Sin ningún problema. No está restringido ese bono. Excelente. Entonces, ¿se lo puede llevar a cuánto? De 38,990 a 36.990. Un súper precio. 36.990 por todo este supermágeno. Lanzamiento, 2.000 dólares de bono, solamente por lanzamiento, ¿no? Excelente. Y la disponibilidad que tenemos nosotros en este momento. ¿Ahora sí podemos subirnos para conocer la parte interna? Sí, claro que sí. Voy a... Por favor, para que pueda. Vamos a sentir lo que necesitas. Sí. Vamos a conocer la parte interna de nuestra nueva Colorado. Como pueden ver, súper imponente. Estamos ingresando. Tomás, Frank. Esta camioneta 4x4. El motor. El motor. El motor. El motor de 2.8. Es biturbo, geometría variable. Tenemos ahora la pantalla. Es una pantalla MyLink, que es compatible con Android o Apple CarPlay. Claro. Con capa de retroceso, como te decía. Ah, también tiene sensores. Y te puede guiar el sensor y te guía la cámara para poder cuadrarlo, ¿correcto? Sistema de aire acondicionado. Caja automática secuencial que te indica los cambios. Si te enfocas a la pantalla, te van a salir los cambios los cuales podemos realizar. Es una caja automática. Claro. No solamente automática de 4x4, sino automática secuencial que permite tener mayor potencia, mayor facilidad para poder manejar todo. Como te decía, esta camioneta está diseñada tanto para la ciudad como para el campo. Para las personas las cuales, como se llama, quieren tener una camioneta picada, irse al campo o trabajo, irse a la mina, a la altura, sin ningún problema, puede ir a cualquier parte. Eso es lo importante, ¿no? Que aguanta cualquier tipo de suelo, pero no deja de lado ese confort. Ese confort, la comodidad, no golpea, no es un... Yo he venido varias marcas y a veces las camionetas picadas... Rebotan. Rebotan, es un problema que estás saltando por todos lados y acabas con un dolor, malestar. No, a esta camioneta está una suspensión sumamente suave. Y lo importante que es una camioneta la cual segura, con 6 servas, 6 servas de su versión más estándar, viene con 6 servas. Esta versión es automática. Hay una versión un poquito más equipada que esta, que es la High Country, ¿no? Pero en esta ocasión estamos presionando esta, la Z71, automática 4x4. ¿Qué diferencia hay con esa versión High? La versión High ya te viene ya con barras, los estribos en el techo, ¿no? Ya te viene este, ¿cómo se llama? Con GPS, con sistema OnStar, que no tiene una cuenta con esta, pero igual viene con todos sus componentes estando de seguridad, ¿no? El aire acondicionado. El aire acondicionado es manual. El aire acondicionado es manual. Por ejemplo, en la versión High Country es climatizado. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué significa climatizado, Fran? Que puedes graduar la temperatura al... A lo mínimo que yo quiera. A lo mínimo que yo quiera, ¿no? El problema de 18 grados, 19 grados, 20 grados, eso ya depende mucho de la comodidad. El color que estamos viendo ahorita es negro. ¿Pero hay más variedad de colores? No hay mucho stock de esta camioneta porque realmente es una camioneta de lanzamiento. Va a llegar el stock, pero tenemos cierta disponibilidad para poder vender y entregar lo más pronto posible. A esta camioneta no hay que hacer nada, solamente hay que hacer lo que es un tema de inyector de tolva. Y básicamente eso, nada más. Y se la pueden llevar. Y la lámina de seguridad. Que todos podemos negociarlo. Con unos costos a los cuales podemos negociar. Tenemos unos precios impresionantes en accesorios que ni te imaginas que estamos todos en promoción, ¿no? Qué excelente, Fran. Y a mí, ¿sabes qué me interesa? ¿Cómo puedo financiarme, Garbo? Porque yo me muero por el barbo. Tenemos varios tipos de financiamiento. Tenemos con Santander convenio, que es nuestra palanca financiera. Tenemos convenio, por ejemplo, con BCP. Tenemos con Continental. Tenemos convenio 50-50. En realidad tenemos... Y tenemos inclusive, si eres independiente, no formalezas tus ingresos, podemos ayudarte con una inicial de 50-60%. A través de un sistema McLean, es un sistema de autopronto, una entrega inmediata prácticamente. Eso podemos manejarlo en 30 días, sin ningún problema. Vamos a tener un financiamiento. Entonces, inclusive puedo dejar mi carro como... Y puedes dejar tu carro un par de pagos como retoma. Y con toda la seguridad del caso. ¿Por qué? Porque nosotros somos una de las empresas que paga muy bien el vehículo de retoma. Dejas tu vehículo, te lo cotizamos al valor del mercado. Prácticamente, con toda la seguridad, porque dejar un carro, vender tu carro, no sabes si te pueden robar, te pueden estafar, te pueden... Exacto. O sea, acá está ya con seguridad y confianza. Acá con seguridad porque te damos tu boleta. Si eres una empresa jurídica, te damos factura, sin ningún problema. Entonces, todo es ya con toda la seguridad que la maneja la empresa Gaxa Wigo Motors, ¿no? Excelente. Entonces, por favor, repítenos el precio, Frank, que nos están preguntando acá a nuestros amigos. La promoción de lista es $38,990. Precio de promoción de lanzamiento con bono de descuento de $2,000 por cualquier financiamiento. O venta contado $36,990. $36,990. Es correcto. Amigos, miren ese preciazo. Y no se olviden que acá lo pueden financiar. ¿Y con cuánto inicial podría separar? La inicial va a depender mucho de los ingresos del titular. Puede ser con 0, 10, 15, 20%, 30% o 40, 50%. Va a depender mucho de la estabilidad económica que puede tener el cliente. Y con eso, porque ahora, en estos tiempos, ya no vemos, ya no es un parámetro inicial. Va a depender mucho de los ingresos del titular. Puede ser con menos o más. Eso va a depender mucho de la evaluación que tenemos en el piso a personal. de Santander, del BVA, del BCP, del Bambif. Y todos lo encuentran acá. Y adicionalmente de Maquilín, ¿no? Que la cual, todos estamos acá para que el cliente pueda sentirse lo más a gusto. Y salir, viene, pregunta y se lleva el carro. Es verdad, esto es verdad. Amiga, Erika, nos encontramos ubicadas en Avenida Paseo de la República, 2249, Santa Catalina La Victoria. Así es, Santa Catalina La Victoria. Estamos a 7 cuadras, 8 cuadras del Centro Financiero de San Isidro. Y estamos súper, tiene un estacionamiento. Tenemos, sin ningún problema de estacionamiento. Ahora, Fran, ¿sabes qué es lo más bonito de esto? Es que también me puedo llevar mi propio seguro, ¿verdad? Sí, porque nos trabajamos con las compañías de seguro, con las mejores compañías de seguro, con las mejores franquicias y tenemos unos seguros corporativos interesantes. Al molde de cada cliente. Entonces, el cliente escoge lo que va a asegurar. Entonces, tenemos, trabajamos con las mejores compañías de seguro y lo mejor de todo, que lo financiamos sin intereses. Eso. Sin intereses. En algunos casos, en unas compañías de seguro, regalamos el SOAD. En algunos casos, podemos dar hasta un mes gratis de seguro. En algunos casos, podemos financiarlo y poder ver, escoger el tipo de seguro que deseas. Inclusive, tenemos un tipo de seguro bianual, con la cual en los primeros dos años, el carro te cuesta lo mismo, la camioneta. Entonces, no tienes tu pérdida ni el primero ni el segundo año. Tal cual. En caso, Dios no quiera, pasa algo, el primero, el segundo año, te pagamos el valor del costo del vehículo, valor factura, valor boleta. Buenísimo. Este fue nuestro Colorado Z71, ¿verdad? Miren, amigo, me encanta el diseño, inclusive. El espacio interior que tienes es impresionante, de verdad. Es súper cómodo. La camioneta, la cabina. La cabina, la cabina es totalmente cómoda. Yo tengo un metro 71 y está súper echado, de verdad. El material de los asientos, o sea, es verdad. Es súper cómodo, el material, es tractocuero, a la cual, no, ya no estamos instalando cuero animal, por un tema de, de, la cual, este, ¿cómo se llama? Conciencia, conciencia ambiental. Ya no podemos, este, ¿cómo se llama? Ambientalmente no podemos, este, dañar a un animal para poner nuestras necesidades, no es comodidad. Pero así, hemos, hemos tratado de tener un cuero, cuero automotriz, que es cómodo, que no quema, que no es, no es rústico, no es, no es, no es duro, y es súper suave, te sientes tal cual, de verdad, súper cómodo. Me encanta, me encanta, la verdad, es súper alto este modelo. Súper cómoda, espaciosa, tiene bastante despeje del piso, en realidad, es una camioneta ya diseñada, no le estoy invertiendo en nada, porque tiene, viene con llantas AT, de verdad, realmente, una súper, súper camioneta. Miren, quiero que enfoques las llantas, por favor. Vamos a ver las llantas, amigos, acabamos de conocer la parte interna de nuestro modelo Z61, nuestra Colorado Z71, y ahora, vamos a ver las llantas. Miren el espacio con el suelo, o sea. Soy llanta Michelin, a la cual, que, ¿cómo se llama? No, la verdad, no la se invertir en nada. La compras y la usas, sin invertir en nada. Y te la llevas muy rápido porque tenemos esto. No tienes por qué llevarla, ¿sabes que la tengo que equipar por ponerle un robot? No, ya viene original, de fábrica. ¿Qué tengo que, cómo se llama, que ponerle cámara de retroceso? No, ya viene con todo. ¿Con sensor también? Con sensor de retroceso, ¿no? Ahí está todo, amigos. Todo el sensor ahí. Totalmente equipado. Y la cámara de retroceso. Nuestro corbatín negro, siempre es mi favorito, cada vez que está el corbatín negro, la verdad. El corbatín negro se ha diseñado de lujo, diseñado de, a lo cual, esto, cómo se llama nosotros. La marca ha pensado de darle un diferente al modelo que se está lanzando, ¿no? Exacto. Excelente nuestro modelo Colorado Z71. La verdad, una súper pica. Así, venga, visítenos, solicite lo que es un test drive, podemos manejar eso, lo manejamos. Ah, o sea que encima pueden probar. Podemos probar la unidad, ¿no? Pero el tema es que queremos que nos visiten. Estamos en Paseo de la República, 2249 Santa Catalina. Mi nombre es Francisco Castillo. Y mi teléfono celular para cualquier consulta al 936-989-164. Repítanos, por favor, Fran. 936-989-164. Francisco Castillo. Y estamos acá a siete cuadras del centro financiero, en la avenida Paseo de la República, 2249 Santa Catalina, La Victoria. Excelente. También nos está preguntando nuestra amiga Roxy. ¿Qué auto para emprendedores o qué modelos tenemos? Tenemos el Joy Sedan, el Joy Hasha, tenemos el Onis LS. Tenemos varias versiones de vehículos. Disponibilidad. Estamos ya, tenemos esto. Estamos pasando como todas las marcas por problemas de esto, pero sí tenemos ahorita. Lo que te mostramos es lo que vendemos. Es importante. Y lo que hay, además. Así es, ¿no? También nuestro amigo Juan Carlos nos pregunta por un modelo Hatchback. Y la verdad es que yo tengo uno que me encanta. No sé si ahorita lo tenemos en Hatchback o en Sedan, pero yo quiero saber acerca del Onix. El Onix, tengo el Onix, tengo la versión, por ejemplo, acá, la versión, están llamando a los clientes. Voy a decirlo porque ya los contactos están inmediatamente. Amigos, no se olviden de mencionar que han visto en Live para ganarse un súper beneficio. Sí, un beneficio que tenemos en este momento. Voy a abrir el carro. Vamos a ver. Este es un Sedan, pero también tengo la versión Hatchback que ya estamos en proceso de sacando el depósito para que lo cual podamos mostrarlo. Sí, Amiga Rex, si tenemos modelos para llevar carga, tenemos la N400 Max. Tenemos la N400 Cargo Max, sí. Sí. Pero ahora vamos a conocer nuestro modelo Onix. Este es el Onix, el PR automático. Esta es la versión full, la más equipada. De los automóviles, Onix, viene con sensores, con cámaras de retroceso, ¿ok? Que viene con Aro 16, Tanda Continental, tapiz tanto cuero, el mismo tapiz que tiene la camioneta 671 colorado, es el mismo de... También. O sea que en verdad siempre estandarizan, ¿verdad? La marca, la marca 6 cerros, la marca piensa mucho en lo que es en los clientes, en la seguridad, en la comodidad, ¿no? En el espacio. Una super pantalla además. Una pantalla MyLink también con Android o Apple CarPlay, sin ningún problema. Automáticas este modelo. Automáticas secuenciales, igual como la Z71. Pero realmente Chevrolet piensa mucho en la seguridad. Si compras un carro de 36 mil, 38 mil dólares, igual puedes costar un carro de 17,500, 17,490, que igual tiene la misma estandar de seguridad. ¿Nos repites el precio, Frank? 17,490. 17,490, wow. Somos una de las pocas tiendas, el poco dealer, que maneja el stock propio que manejamos nosotros en este momento. Claro. Por eso, nosotros lo que te ofrecemos, lo que ves, nosotros lo vendemos, ¿no? Igual si en caso, por demanda, se nos acaba, no tenemos mucho, igual nos está llevando el embarque y podemos manejarse en un momento la aprobación. Excelente. ¿Y este modelo Onyx? Dime. Tenemos acá nuestro modelo Onyx, también como lo pueden ver, desde 17,990. 17,490. 17,490, amigos, ignoren lo que digo, por favor. Podemos mostrar la maletera para que puedan ver la magnitud. ¿Qué diferencia hay entre este Onyx negro y este Onyx plateado que tenemos acá? Equipamiento. Esta es otra versión, la plateada. Esta es la versión PR automática, 520 litros de espacio de maletera. Un súper espacio, la verdad, súper raneguera nuestra maletera. La diferencia, me preguntaba, Ximena, era lo siguiente. Esta versión automática, la versión mecánica, LS, la versión de entrada. Pero si no la versión de entrada, como te digo, Ximena, la moto piensa mucho en la seguridad. Seis cerros. Ximena. Igual que la PR. Igual como la PR, igual como la Z71, o como la High Condor, o como la camioneta PICAT LS. Lugas eléctricas en las cuatro puertas. Sí, no, la versión de entrada. Ajá. Control de crucero, control de Bluetooth, de volumen. Me encantan estos detalles. Sí. Y también tiene pantalla. ¿Ese viene con cámara? No, esa ya no viene con cámara. Viene solamente con una radio original, ¿correcto? Una radio original, que es una radio a la cual, integrada para el Bluetooth, sí, del celular de cualquier cliente, ¿no? Igual, también eléctrico. El espacio interior, sí, tenemos el mismo espacio, súper cómodo. Es verdad. ¿Y este es el modelo? El detalle de bitono de las puertas, ¿no? Es una versión LS, ¿no? Los espejos de color básico. Aro 15, con vasos de lujo. ¿Este es aro de aleación o aro de fierro? Bueno, aro de fierro con vasos de lujo, ¿no? La cual, generalmente, ambos... Este es el Onix... Este es el Onix LS. LS. 1.2. ¿Y el Midnight? El Midnight ya también nos ha llegado. Es la versión full del mecánico, que también nos tiene un súper precio, 15.990, ¿de verdad? Para nuestro amigo Víctor, que nos está preguntando por nuestra Onix Midnight. También, no hay muchos, pero... Tenemos. Tenemos. Escríbeme, visítenos, este, el Precios, 15.990, y tenemos bonos y financiamiento. Lo demás es importante. Con Santander y con el BBVA. También tenemos fondos colectivos, ¿verdad? También trabajamos con fondos colectivos, en caso de que eres un cliente independiente, que no demuestras ingresos, te podemos ayudar con la entrega, con el financiamiento. Excelente. Y una consulta. ¿Cuándo llega nuestra camioneta Tajú, o de repente la Camaro? La Camaro está llegando, todo lo que es la línea americana está llegando, lo que es marzo, marzo-abril. Pero llega. Pero van a llegar de todas maneras, la línea americana de todas maneras va a llegar. Excelente. La cual está llegando la marca, está llegando en marzo-abril. Pero llegan, amigos. De todas maneras. Llegan y pueden ir haciendo sus reservas. El nuevo Camaro, la nueva Tajú, la nueva Suburban, la nueva Tri-Traverse, ¿no? Excelente. Y nuestro amigo Will nos pregunta por la Captiva. Y mira, amigo Will, justo aquí tenemos la Captiva. Justo tengo la Captiva, la versión LTZ. ¿Esa es la versión? La versión automática LTZ. Justo nos está preguntando por automático. Mira, amigo. Supo certudo que la tengamos aquí en el showroom. La tenemos acá disponible para que la pongas en el showroom para que la puedas venir a ver. Estamos en la avenida Paseo de la República, 22.4.9 Santa Catalina, La Victoria. Capacidad de carga de la maletera. Si abatimos los asientos, capacidad de carga tiene 600 litros. Abatimos hasta 1.150 litros. Hasta 1.150. Realmente esta camioneta que puede familiar, puede... Ahora, la nueva versión viene con Aro 18. La versión anterior vendía con Aro 18. Esta viene con Aro 18. Para la relación. 2022. 2022. De lujo, ya con los Aro ya oscuros, ¿no? Aro 18. Aro 18.5215. Luce de unas LED. ¿Es turbo? La luna, una nueva parrilla. Turbo. 1.5 turbo. Turbo. 148 caballos de fuerza. ¡Wow! Esta camioneta, siendo motor 1.5, tiene mayor caballaje que cuando tiene la camioneta de su categoría. De verdad. Héroes laterales, héroes frontales, como siempre te digo, llena la moto, frenos ABS, discos en las cuatro ruedas en esta camioneta. Es impresionante la seguridad. Por eso digo, he trabajado en varias marcas, pero la única marca que he visto que tiene seguridad en todos sus modelos es llena la moto Chevrolet. Excelente, y la encuentran aquí en Chevrolet Wigo Motors. Así es. Nuestro amigo Wyn nos pregunta, ¿el precio de nuestra captiva en automático? En automático la tenemos un super precio. La tenemos ahorita en $23,990. ¿23? $23,990 y tenemos bonos de $1,000 de financiamiento a través de Santander con el Continental también. ¿Tenemos colores? Tenemos colores, sí, pocos, pero tenemos. Como te he comentado, el tema es ser un lujo tener ahorita esto en estos tiempos. Pero tenemos esto. Es verdad. ¿Qué tipo de aro era? Aro de versión. Viene con aro 18. Aro 18, amiga Erika. Ahora sí, vamos a conocer la parte interna. Sí, ¿cómo? Para nuestro amigo Will, para que puedas ver. Y de hecho, si sacas tu cita, puedes venir aquí a la tienda a nuestro showroom. Y puedes probar incluso tu modelo que activa. Así es. Esta cantidad, uno, es roja. ¿Qué otros colores tenemos? Tenemos ahorita disponible color rojo o blanco. Y tendría que confirmarte. Sí, llamando a los clientes. No lo puedo atender porque estamos en vivo. Agradecido por su llamada. Por favor, déjenme su mensaje vía WhatsApp de vuelo a llamar. Me encanta el sonido del motor. En sentido, con el SmartKey, ¿no? Con botón. Con botón. Sí. Realmente, ¿cómo se llama? La radio. Android Auto y Apple CarPlay. Apple CarPlay, correcto. Turbo. Nuestro modelo Turbo. 5, lunas eléctricas, en las cuatro puertas, control de crucero, manos en control. Esta es automática. Nuevamente. Ya viene con cámara. ¿Con cámara? ¿Vamos a ver la cámara? Sí. La cámara de acceso, dirección electrónica asistida. Voy a contestarle al cliente para decirle que... Porque se me parece que me contó. Un segundo, dame. ¿Aló? Una atención súper personalizada, amigos. No se olviden. Estamos viendo nuestro modelo Captiva. Captiva Turbo. Tiene aros de aleación 18. Y además, quédense atentos porque sí. Ahorita vamos a ver a la N con 300. Y también nos va a confirmar, Francisco, el precio de nuestra Onix Midnight. Quédense aquí atentos a la transmisión. No se olviden que al contactar con nuestros especialistas, avisen que han estado en el live. Para que puedan acceder a este súper beneficio. Quiero hacer una reserva del cliente por la que activa. De hecho que venga de todas maneras. Excelente. Ahora, va a tener varios beneficios. ¿Es secuencial? Es secuencial, automática secuencial. Tipo piano, lo que es la parte, un acabado elegante. Esta camioneta. Generalmente la camioneta es una camioneta con sunroof. Con el tema de sunroof eléctrico. Ah. Buenísimo. Pero también viene mecánico, supongo. Tengo mecánico, si hay, no tengo mucho stock, pero si hay, en automático. Y también tengo la versión PR, que es la versión de tres filas. Porque esta es la versión de entrada, aunque no lo quieras. ¿Esta es la versión de entrada? Esta es la versión de entrada. En la LTZ, que igual te viene con sunroof, igual te viene con los cerros laterales, cerros frontales, igual te viene con la edición electrónica asistida. Bueno, porque a Play, tienes tú. Para que puedas verte. De vanidad. Ok. Igual también el copiloto. El piloto. Los acabados son tacto cuero. El mismo tacto que la comodidad de la Z71, de la High Country, de todas las camionetas. En los asientos. En los asientos. Normalmente, ya la moto no hace excepción de personas, o de 6K. Si te compras un carro de 38.000, que tenga mejor acabado. No, el acabado es igual. La seguridad es igual. Es importante eso, ¿no? Excelente, amigos. Y todos los controles desde el timón. Todos los controles del timón, los controles de crucero, los controles de volumen, inclusive el control de voz, de tu Bluetooth, sin ningún problema. Mira, nos dice nuestro amigo Will y nuestro amigo Oscar. Primero, ¿cuál es el precio de la captiva de tres filas? La captiva de tres filas mecánica lo tengo en $25,990 y en automática $1.000 más, $26,990. Justo también decían que preferían en mecánico. ¿Y la entrada en mecánico? Está costando $21,990. $21,990. Y con bonos de financiamiento. Tenemos bonos de financiamiento con Santander, con el Continental. Visítenos, como te decía al principio, tenemos personal F&I en el piso, personal que nos apoya lo que es con los financiamientos para poder, el cliente entra, hacemos la prueba de evaluación y la aprobación la hacemos en 10 minutos. Ah, también es importante mencionar que pueden estar su carro en forma de pago y que acá lo pueden tasar, ¿no? En todos nuestros modelos, en todos nuestros modelos, puedes dejar tu vehículo como parte de pago. Tenemos un tasador oficial de la empresa, porque es el personal de la empresa, autorizado, todo, sin ningún problema, con todos los estándares de seguridad. ¿Sabes cómo se llama? Que ahorita no cualquiera puede subir a tu carro, demostramos que tiene toda la vacuna, que es genial, es personal. Nosotros tenemos mucho cuidado, la empresa tiene mucho cuidado con nosotros, ¿no? Y trabajamos con todo eso. Parece que nuestro amigo Willy está muy interesado. Por favor, bréndale tu número. Sí, mi nombre es Francisco Castillo y mi teléfono celular es el 936-989-164. Es importante decirle que estamos ubicados en la avenida Paseo de la República, 2249 Santa Catarina de Victoria. Tenemos estacionamiento disponible, sin ningún problema. Tenemos personal de seguridad, sin ningún problema. Si quieres traer tu carro como parte de pago, déjalo para que lo tasara y traer cuánto precio trae, porque damos el mejor valor del mercado. Eso sí, no lo podemos... Asegurado, asegurado. Aseguradísimo, ¿no? Y con bonos de financiamiento, sin ningún problema, bien necesitamos para la entrega. Y si tenemos el carro en esto propio, podemos llevarlo de 10 a 15 días, sin ningún problema, con placa rotativa. Excelente, amigo Willy. Ya sabes, si quieres más información, por favor, ven. Ven acá a la tienda. También nos está preguntando nuestro amigo Fabricio, la captiva de dos filas. Esta, justo. Esta, justo. La de entrada. Sí, 21, ¿verdad? Acá está costando 21.90. Acaba de llegar, tenemos que sacar la funda. Todo es totalmente de cuero. 21.9.90. Así es, no, la 21.90 es la versión mecánica. Ah, ok. En la automática está costando 23.990. La de entrada. Así es. Excelente. Que no es, que te lo llaman, me ha llamado entrada. Sí, porque no tiene tres filas. Ok, solamente es una, es la LZ. Es full, todas son full. Todas las cartillas son full. No hay ninguna básica. ¿Qué motor tiene la captiva? 1.5. 1.5. ¿Todas sus versiones? En todas sus versiones. Motor 1500 en todas sus versiones. El tamaño es la misma para las dos versiones. Con 148 HP, realmente es una camioneta, de verdad que da gusto manejarla. Yo le manejo esta camioneta. De lujo, de lujo. Es una camioneta que no tiene nada que enviarle a ninguna otra marca. Es verdad. Así es. Ahora, para nuestros amigos emprendedores, vamos a ir a ver nuestros modelos N400. ¿Tenemos la N300 también? No, la N300 ya no la comercializamos. Lo que tenemos ahorita en estos momentos es N400 cargo y pasajero, que vamos a ir a verlas. Ok, y antes de irnos, ¿nos puedes reconfirmar el precio del Onyx Midnight? El precio del Onyx Midnight lo tiene un precio de 15,990. 15,990, para nuestros amigos que nos estaban consultando. Y sobre la Groove, ¿va a llegar pronto? La Groove está llegando en abril. El precio todavía, tengo un precio de lista anterior, pero no prefiero no decirlo porque normalmente sí me varía cuando llega el precio acá. Capaz puede ser un precio muy alto y por la... De repente baja, quién sabe. De repente baja. Estamos fluctuantes esto, amigos, pero igual la vamos a tener... Está llegando la primera semana o segunda semana de abril. Excelente. ¿Y hay algún plan taxi en autos? Tenemos ahorita convenios con entidad financiera en plan taxi, que ya estamos desarrollando, inclusive quien puede venir acá y lo trabajamos, lo tenemos con el Joy Sedan, ¿no? Con el Joy Sedan. Que sí, ese Joy Sedan está homologado con GNV o GLP. Ah, buenísimo. Vamos a conocer ahora nuestra N400, por favor. Sí, por favor. Nuestro modelo para emprendedores, tengo varios amigos que nos están consultando por la N400 y la N400 Max. Les comento, amigos, la N400 pasajeros y la N400 Max Carga. Ahora vamos a saber el precio. Nuestro amigo Emerson, nuestro amigo Sandro, nos están preguntando por el precio de nuestra N400. Tenemos las dos versiones. Es importante, como te digo, siempre vamos a ofrecer los productos que tengamos nosotros en el piso. La versión N400 de pasajeros es esta versión. Ambas son del mismo tamaño, del mismo espacio. Ambas tienen todo lo que es frenos ABS, dirección electrónica asistida, airway piloto con piloto. La diferencia entre una, la de cada pasajero, la versión MOVE, es que viene con asientos para capacidad para 8 personas, incluido el conductor. Es lo más piloto con piloto, frenos ABS y dirección electrónica asistida, es lo más importante. Con aire acondicionado, ¿no? Hay versión con aire y versión sin aire acondicionado. Ok. La diferencia solamente va a ser el aire acondicionado. Solo viene en mecánico. En la versión mecánica, sí. Es un vehículo comercial de trabajo, que normalmente viene con tracción posterior. Lo importante, el precio. El precio. El precio lo tenemos. Interesadísimos por el precio. Siempre es el precio. Y colores. El colores, ahorita tengo blanco disponible. Me está llegando en plata, pero tengo blanco disponible. El precio de esta camioneta arranca de 12.790 dólares. Es un precio, de verdad, comparado con la competencia, es un vehículo al cual, su fortaleza, durabilidad de este vehículo, ya está comprobado, ¿no? Puede subir o bajar por el lado izquierdo o por el lado derecho. Tiene todo un espacio en el habitáculo sin ningún problema. ¿Desde 12.990? 12.790. No aumentemos 200 veces. Yo siempre escucho mal, escuchen, amigos, por favor. 12.790, la versión de entrada, la versión base, y la versión con aire acondicionado, mil dólares más, 13.790. Ok, ok. ¿Esta es la versión con aire acondicionado? Sí, tenemos promociones con GNP o GNV, visítenos. Tenemos financiamiento también para estas unidades. ¿Qué motor tenemos? Esta versión viene con motor 1.5, motor lineal, con carran, con muelles, aro 14. Es impresionante la camioneta, tiene un super espacio. Es verdad. Y te voy a presentar la versión de carga. Antes de pasar a la versión de carga, nuestro amigo Víctor está súper interesado en el Midnight y quiere saber si va a estar en tienda pronto para que pueda venir a verla. Sí, yo en estos días ya voy a estar en tienda en el piso, voy a estar máximo en 48 horas, pero de tal manera que vengan porque podemos ir al depósito, a nuestro depósito que tenemos en nuestro sótano que tenemos ahorita disponible y podemos manejar sin ningún problema. ¿La vas a poder probar además que es importante? No sé si probarlo, pero si no puedes verlo, puedes sentarse, subir, ¿no? Prenderlo. Y prenderlo todo, porque lo que pasa es que todavía estamos... Con los protocolos. Con todos los protocolos de seguridad y la versión de Tesla estamos terminando de sacar las placas y tarjetas, ¿no? Excelente. Entonces, este es nuestro modelo N400 Max. Así es. De carga. La misma capacidad de carga, la ventaja es que tiene 3.3 metros cúbicos de capacidad de carga. Tiene un protector para los bultos, tanto para que no pueda ir un sueno inesperado. ¿Cuánto es la capacidad? 3.3 metros cúbicos. 3.3 metros cúbicos. Y esto es importante. Esto es, ¿por qué? Porque papás frenas imprevisto y la mercadería puede irse adelante y puede golpear al copiloto o al piloto. Pero ahí tiene cómo lo proteja. Esto se protege. En verdad, esto viene de serie, de fábrica, es tema de seguridad. Igual, la edición electrónica asistida para cualquier versión, tanto con aire o básico. Radio original. Excelente. Siempre hay que decirle a los clientes que es un minuto comercial. Ahora, si puede cambiar, se puede cambiar. Nosotros tenemos promociones ahorita en accesorios, tanto en pantalla como para ponerle pantalla y cámara de retroceso. Ah, se puede equipar. Y también para nuestra N400... También, porque tenemos ahorita un buen departamento, lo que es de venta de accesorios, a la cual podemos incluirlo con unos costos súper, súper cómodos, ¿no? Ya saben, amigos, pueden equipar su N400 y su N400 Max. Y lo mismo para la Joy, ¿verdad? La Joy también se puede equipar. También, Joy también se puede equipar sin ningún problema. Ahora, nos pregunta nuestro amigo... Lo más importante, manteniendo la garantía. Eso. Mantiene la garantía. No es que solamente le ponen la radio y aquí pueden venir siempre. Así es. Ahora, nuestro amigo Recio nos pregunta, ¿cuánto peso resiste? Esto, realmente, tengo capacidad, según lo que es ficha técnica, de 780 kilos. 780. Pero tengo clientes que trabajan mucho con esta camioneta. Esta no vendo 900 kilos, 950, trabaja muy bien. Lo importante es que esta camioneta es que viene con muelle de contracción posterior. Es así. Excelente. ¿Y te la llevas desde cuánto? Y lo bueno de esta camioneta, antes de decirte el precio, es que están homologadas para GLP o GNV. Pueden hacer... Eso ya viene incluido en el precio. Y nosotros... No, el precio no viene incluido. No. Es un precio adicional. Pero, pero está homologado que puede estar como nuestro vehículo... Y se puede hacer el cambio. Así es. Antes de que vaya a circulación, instalamos el GNV o el GLP. ¿Y cuánto cuesta con GNV? Tengo varias promociones, ¿no? Yo les recomendaría que vengan, que nos visiten. Y acá se maneja. El precio del carro de la camioneta está costando 11,790. La versión de entrada y víctima además con aire acondicionado. Ok. Y vengan, visítenos y conversamos sobre el tema de los accesorios, sin ningún problema. Sin miedo. Ahora, como les comento, el precio es un precio al cual de promoción, ¿no? Mi nombre es Francisco Castillo. Si en caso quieren comunicarse conmigo, pueden llamarme a ti o WhatsApp o al celular 936-989-164. Excelente, Frank. Y ahora, antes de finalizar el live, nos preguntan también por el Onix Sedan. Sí, claro. Que sí lo tenemos. Lo hemos visto además. Y lo tenemos en versión PR y también de entrada. ¿Sí o no? Así es. Venga, amigos, ya hasta me aprendí. Ya hiciste la tarea. Experta, experta. De acá a vender carros nada más. Tengo las dos versiones. La versión Onix PR. ¿Esta es la PR? Esta es la versión 1.0 PR y esta versión Onix LS. Si te percatas, esta versión es la versión con motor aspirado normal. No es turbo, es 1.2. Genial. ¿Y tenemos la Spin? La Spin está llegando, eh, aproximadamente, la primera semana de marzo o segunda semana de marzo. ¿Y cuál, eh, amiga Roxy, si quieres más información sobre la Spin, por favor, llame a Francisco. Sí, claro. El precio todavía no lo podemos manejar en este momento porque no tenemos el stock. Claro. Pero sí, por mandarte la ficha técnica sin ningún problema para ir conversando y todo eso. Y ya va a llegar, además. Sí. Y este es nuestro supermodelo Joy. Este es el Joy Hatchback y tengo la versión Joy Ceyang. Me gusta. Este viene solo en mecánica, ¿verdad? En versión mecánica. No viene en automática. Sí, no, en automática. Solamente en versión mecánica. En el Onix sí tengo la versión en Hatchback, tanto en automático como en mecánica, ¿no? Sí, amigos, sí tenemos la versión Onix en Hatchback. No la tenemos ahorita acá en tienda, pero sí la tenemos, ¿verdad? En stock. Sí, en esta semana no visiten, sin ningún problema porque tenemos en nuestro depósito tenemos el stock, ¿no? El equipamiento es lo mismo, ¿verdad? Así es. El equipamiento es lo mismo. Tanto en el Hatchback o en el Ceyang, el equipamiento es igual, nos va a variar el tema del espacio maletera, el tema del confort, de la comodidad o del gusto del cliente, si quieren, Ceyang o Hatchback, ¿no? En el Joy nunca viene en automático, no se están preguntando. No, por el momento solamente llega un mecánico, nada más. Si quieren automático, el Onix, que creo que es el similar. Claro, entonces tiene mucho más equipamiento que la Joy. Correcto. Es verdad, es correcto, amigos. ¿Nos puedes reconfirmar el precio de la Joy? El Joy lo tiene un precio de 12.390 de la versión Hatchback y 12.690 de la versión Sedan. Excelente, excelente, amigos. Frank, ¿quieres decir tu número una vez más? Sí, mi nombre es Francisco Castillo y para cualquier información adicional al 936-989-164. Los esperamos en la avenida Paseo de la República, 2249 Santa Catalina, Samus Wigo Motor y nosotros nos estamos dando a su servicio a ustedes. Ahora sí, antes de que te vayas, nos pregunta nuestro amigo Daniel, por favor, el precio de las Onix Sedan. El Onix Sedan de entrada arranca de 13.490 dólares. Está homologado para GLP con un costo adicional, a lo cual le invitamos a que nos pregunten o me manden un mensaje. Y vengan a la tienda, además, para que lo vean. Y que vengan a la tienda. Lo tenemos aquí, amigo Daniel. Lo más importante es que lo tenemos en el piso, lo tenemos en el showroom de la tienda, ¿para qué? Para que puedan verlo. Porque una cosa es que tú puedas enfocarlo, yo le puedo decir el precio, le puedo mandar una ficha técnica. Pero ahora que lo vea. No se puede sentarse, subirse, manipularlo, ¿no? Es importante. Es verdad. Muchas gracias, Fran. No, gracias a ti y esperemos cómo se llama, unas buenas ventas. Gracias, Fran. Hasta luego, espérate. Amigos, esto fue nuestra transmisión en vivo de Chevrolet Wigo Motors. Hemos conocido nuestro modelo N400, que es de pasajeros, nuestra N400 Max. Hatchback, recuerden que también tenemos el Joy en versión Hatchback, solamente viene en mecánico, y nuestros Onyx en versión C.A. Tenemos la de entrada y la PR. Y, por supuesto, mis modelos favoritos, que son Captiva y la Colorado Z71. Recuerden, por favor, que pueden escribirle a nuestros ejecutivos de venta para que las puedan ayudar con todas sus consultas y dudas. Recuerden que esta transmisión va a estar publicada solo el día de hoy en nuestro Facebook. Pueden hablarles al Inbox en Facebook también y los van a dirigir con el asesor que ustedes deseen. Hoy hemos hecho el live con Francisco Castillo. Mi nombre es Jimena y me ha gustado mucho formar parte de este live. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau.